¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Tu vecina Martier! Todos los jueves De 8 a 9 O de 9 a 8 Bueno, no lo hagas, Spider-Man Hola, mix Estoy aquí Y bueno Os quiero enseñar unas canciones Que tienen un mensaje oculto En concreto, una Que os daréis cuenta Conforme empiece la canción Que dice Ojete Está claro que dice Ojete Escuchemos la canción No sabes cuánto te admiro Te aplaudo, te miro Y te escucho también ¿Veis? Dice Ojete Y como respuesta A la respuesta A la pregunta de Kinky Hash No sé si lo he dicho bien Kinky Hash Yo creo que sí De por qué Una replaceta No es una replaceta dos veces Es porque Oye, oye tú Es que está formado Por tres palabras Que son Re Que son Dos veces Placer Y Z Entonces sería algo así como Entonces sería algo así como Re Plantear Zetas O Re Plantar Petacetas No, tampoco era eso Era Comprar Zetas En la Plaza del Placer De La farmacia del pueblo Yo creo que Esa Si me convence Bueno Solo quiero que Les manda saludos Y Quiero un saludo También a mis detractors De Que son